¡Suscríbete al canal! No me gustó, no me esperaba que terminara así y me decepcionó porque yo esperaba que terminara de otra manera realmente Pero bueno, la peli en sí estuvo bien Y nada, voy a terminar de desayunar, ponerme a editar el vlog de ayer porque no edité nada Y ducharme y eso para irme para el periódico Bueno, quedé ahora con Iria que tenemos que llamar a la abogada Y tenemos que hacerlo juntas, que por un problema que tuvimos de este verano que trabajamos juntas en un bar Y bueno, tuvimos un problema Y nada, voy a aprovechar para tomar un café y ya me llevo a Cancito, a ver si ya pasea Bueno, ya estoy lista Me voy ya para el periódico Y hoy por si no tengo fotos, ya no soy más previsora Y me llevo mis fotos para editarlas allí Por si no tengo nada que hacer Y después a las 8 es la inauguración de la expo de la radio Así que me pasaré por allí Y después pues supongo que íbamos a cenar algo O... Bueno, a cenar no lo sé, pero a tomar algo bajo, fijo Puedo ir a hacerle fotos de un retrato a una chica Y ya he vuelto al periódico otra vez Bueno, estamos aquí ya en la expo de la radio Y ahora os la enseñamos ¡Va, va! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!